Vamos a ser privilegiados, es la primera vez que estoy haciendo como un Arréglate conmigo en vivo Como pueden ver su Santica está completamente desmaquillada Mis pequitas, mis granitos, mis imperfecciones La vida es real, Santicos, que quiero que ustedes vean Pero yo me amo como soy, Santicos Obviamente el maquillaje nos hace ver más despampanantes ¡Ya empezó! ¡Eh, eh! ¡Pam, pam, pam! Un arréglate conmigo Bueno, voy a empezar con la cremita Me voy a poner un poquito de cremita Para hidratarme Este envío va a estar interesante Así que si lo puedes compartir para apoyarme Te lo voy a agradecer Voy a mostrarles todos los productos que yo uso Miren, yo uso para el cuerpo siempre Victoria's Secret Esta cremita rica Normalmente la que uso para el cuerpo no tiene brillo Pero ya se me acabó la que no tiene brillo Y esta también ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Cremita por aquí! ¡Uy, qué rico huele, Santica! Huele delicioso ¡Tum, tum, tum! Mucha cremita Para el cuerpo ¡Hola! Soy venezolana, tengo 25 años y soy soltero Ya saben, chicas Hay un soltero por ahí ¡Ay, sí! Me encanta oler rico ¿A ustedes también les gusta oler rico, chicos? O chicas que me están viendo Y de pronto que sus novias huelan rico ¡Me encanta oler, me encanta! ¡Listo! Ya me eché la cremita del cuerpo Bueno, obviamente me eché un poquito más en las nalguitas Pero obviamente no lo voy a mostrar aquí Pero ahora me voy a echar una cremita para la cara ¡Hola! Orlando Mesa, Diego, Chasha, Walter Es de Bolivia ¡Saluditos! Yo, Santico, soy cubana Pero vivo en Colombia hace 6 años En Santico, me estoy echando esta cremita de L'Oreal Que es para la cara Porque antes de maquillarme El maquillaje, por más bueno que sea A veces reseca la piel Por eso es importante siempre hidratarla Antes Hay chicas que dicen que Pues se le pone más restos a la cara Pero mi cara se seca Así que no sufro de eso Como siempre estás semidesnuda No necesitas acicalarte Mira Isa No sé si te parece que una chica en toalla Es estar semidesnuda Pero para que sepas que sí Sí me acicalo y bastante Soy bastante presumida Y me gusta Así que nada Si eso te molesta Qué pena Qué pena Ay no, increíble Bueno Después de echarme la cremita en la cara Y yo creo que todos nos acicalamos No solo las chicas Sino también los chicos Así que díganme si ustedes también se acicalan así Quiero primero escoger Qué tanguita voy a usar Yo tengo estas dos opciones Que es la ropa interior Como les dije Esto va a ser un arreglate conmigo De inicio al fin Y ambas son de Victoria's Secret Como pueden ver Susante es que es bastante fanática de la marca Tengo esta tanguita rosada Que la verdad es un poco incómoda Para el día a día Y las cosas que voy a hacer hoy Pero bueno Y tengo esta Victoria's Secret Que también es sexy Y es más bonita Así que voy a empezar a escuchar opiniones Esta es la uno Y esta es la dos ¿Por cuál vota? Uno Dos Voy a empezar a leer sus comentarios Y voy a ponerme obviamente Lo que a ustedes Les parezca mejor Esta no me parece tan cómoda Para el día a día Esta me parece un poco más cómoda Y aún así es sexy Están votando por Dos 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 131 088 Dos Todo el mundo está votando por la dos Bueno hay gente que está votando por la una Pero yo me sigo quedando con la dos Un minutico más de votación Uno o dos Acércate a mí Un poquito Dos Listo Bueno la dos Yo me arreglo normalmente Santicos con música Pero No puedo Porque entonces YouTube Como que me baneas Me la pongo Turun Turun Tururururun Listo Santicos Ya la tengo puesta Yo me puse la Tanguita que ustedes me Me dijeron Fue la dos Ganó la dos No te pongas nada No sé los chicos Si no se ponen nada Pero yo como chica Si no me pongo nada Y de repente me pongo un jean o algo Esos rosas Horrible Así que siempre Yo creo que por eso es la ropa interior Más que para lucir Para tener esa área Protegida y cómoda Listo Santicos Por el bra No voy a hacer votación Decide escoger este Bra negro Es un bra de copa Casi yo no uso copa Pero de vez en cuando Me gusta para que Mis senos se hagan más parados Como yo les digo Ustedes si me preguntan Que copa o que talla De verdad tu usas Marta Yo uso la 32D Pero en la tienda Que me gusta comprar a mi Y en especial Acá en Colombia Las copas D No tienen realce Yo no sé si es que asumen Que entonces Como tienen los senos más grandes No hace falta pararlos Pero bueno Creo que ropa interior Marcas de ropa interior Si me están escuchando Pónganle copas las D O sea Si las tengas grandes Siempre quieres verlas paradas Así que voy a usar esto Gracias santicos Por estar en esta transmisión De momento quise compartir Mi rutina con ustedes Y me alegro que les guste Me voy a poner el bra Y ya vengo Porque ahora lo que sigue Es ver Que outfit voy a usar El día de hoy También les traje dos opciones Así que Ya me pongo esto rápido Rapidín Cuéntenme acerca de los bra Y cómo los prefiero A ver Me estoy cambiando Abrochando los botones Vamos a ver Ay me voy a poner un top Porque no voy a salir Sin top ¿Qué están diciendo? A ver Ay hola ¿Cómo estás? Salúdame Soy de Costa Rica Estoy leyendo sus comentarios Dos ¿Ganó la tanguita o dos? Entonces Vamos allá Allá le dicen No me quedo A ver Ok Mírenme Aquí estoy Susantica ya tiene bra La he puesto Si ven que las paran un poquito No es que mis senos Estén caídos Para nada Pero Ustedes saben Que pues el realce Siempre se va a dar Mucho más bonito Un dato curioso Ay que antisexy Me coloque esta toalla A mí me parece muy sexy Que el papu salga al baño Así como Con la toalla amarrada Así que chicos Si están Plan conquista Con alguien Les recomiendo Que usen esta técnica Salgan del baño Con su pijama Amarradita Entonces santicos Ahora me voy a peinar Digamos que me hice Una rutina nueva en el cabello Y yo siempre Que me lavo el pelo El papu O yo Me lo desenredo Antes del baño Para que no se me parte Y cosas así Quiero saber de ustedes Comenten Acabo de llegar De que me he perdido Santicos Cuéntenle De que se ha perdido Aquí hemos escogido Hasta la ropa que interior Que me voy a poner Me he aplicado cremita Me estoy peinando Y ahora vamos a escoger El outfit que su santicos Va a llevar el día de hoy Les traigo dos opciones Se las voy a mostrar Miren santicos Les traigo dos opciones ¡Holi! Bueno, tengo este vestido al revés Mientras les volteo esto Platiquemos un ratito Bueno, los que acaban de llegar Creo que también les va a tocar Verse el video desde el principio Hola Jefferson Que me ve desde Costa Rica ¡Ay! Santicos ¡Ay Dios! Casi ocurro un cinto Se me vino esa encima Miren santicos Este vestido Que es una de mis prendas favoritas Para vestir Es un vestido de mangas De bolitas Y es verde El escote también es bonito Esa es la opción uno Opción uno Y opción dos Es esta blusa Que tiene transparencias Es negrita Me gusta porque es de mangas largas Con esta faldita Color nude Esta es la opción dos Opción dos Opción uno ¿Con cuál se quedan ustedes? Voten Opción uno Opción dos Opción uno Voy a esperar las votaciones ¡Hola Jeanette! ¿Cómo estás? Corazón dos Todo el mundo está votando por la dos Que es esta Uno Dos Dos ¿Verdad? Está ganando la dos Creo que ya Voy a ver Otra ronda Voten los que no han votado Uno Dos Dos Definitivamente Ganó la dos Entonces Procederé a cambiarme Santicos así Más o menos me arreglo yo Siempre para salir Me gusta procurar estar Arregladita Obviamente hay días En los que realmente yo no tengo ganas de nada No tengo ganas de arreglarme ni nada ¿Saben qué me está faltando? El desodorante Ay no Me tengo que poner el desodorante primero Me voy a poner el desodorante Santico ¿Cómo son ustedes con su humor? El mío A pesar de que soy mujer Es bastante fuerte Sudo mucho Y si no me aplico desodorante Y estoy como juiciosa con esto Me da mal dolorito A ver Baby no Yo los estoy leyendo Un beso para Diego Morales Santico cuéntenme algo de mi cara sin maquillaje Me gusta como me veo Pero es muy diferente Como a la Marta ¿Vos se le puede escribir a alguno de ellos? A Malen por mes Ay Bueno Santico Entonces ahora me voy a poner la falda Gracias por los que no ¿Qué? Gracias por los que no se fueron Aunque se fueron la mitad Ay Santico La estamos pasando bien Ojalá entren de nuevo Me puse triste cuando se Me pongo triste cuando se van Y vamos re bien Santico vuelvan Que estoy por aquí ya Miren Lo que me gusta también de esto Es que miren que lindo queda Chicas Yo siempre digo que este tipo de Como de Ropa interior Resalta como las caderas Ay Santico me puse triste El problema es que no sé si a ustedes les pasa Pero me llamaron Me llamaron de cubo Y entonces se me fue de una vez Gracias por volver Ok Ay miren esto que me queda chiquito Ya les estoy diciendo que me queda chiquito Esto Pero me lo pongo porque me gusta la copa Ay las mujeres pasamos un trabajo Para arreglarnos Igual hoy es viernes Voy a hacer vueltas sencillas Pero es viernes Así que me gusta La opción que ustedes escogieron Un beso Ay gracias por ver Ay ustedes son los mejores Me imagino que se fueron Para Uy esta blusa me queda linda Siento que me Me resalta Bueno Así vamos Los únicos que no traje para escoger Fueron Un zapato Pero Así me la opción Les gusta Bueno Déjame amarrarme aquí Marta Saludos Un besote Un beso Rogelio Hola Ángel Eres un sueño Gracias José Luis Me alegro tanto tenerlos aquí Bueno Que ustedes dicen Me maquillo primero O me pongo perfume primero Ustedes deciden Me siento rara arreglándome Sin música Dice Manuel Me gustó el video de ayer con Dulce Gracias por verlo Espero que lo hayan visto Nos divertimos un montón Perfume primero que maquillaje O maquillaje Yo honestamente me maquillaría primero Para que el perfume sea ya lo último Primero maquillaje No, yo soy Géminis Por cierto Sus santicas cumpleaños Este mes Cumpleaños la santicas Maquillaje primero Ok, maquillaje Vamos allá Miren santicos Yo Bueno No sé mi esponjita Lo primero Si me ven congelada Se va Bueno Miren Yo uso la base santicos Porque como pueden ver Sus santicas tienen muchas pequitas Y a mí no me gustan tanto Pero bueno Igual las son mías No me las puedo quitar Entonces lo que hago Es cojo un poquito de base Y me la aplico ¿Ah? Tú eres Géminis Y cumple el 18 Yo cumplo el 15 Y si a mí me ha parecido lindo Ese número El número 15 Ay, se la guió Tus pequitos son hermosos Ay Miren Con base Se disimulan Y este es el lado que no tiene base Géminis Géminis Doble cara ¿Para qué presión? Pero más que doble cara Yo creo que es como bipolar ¿Saben? Como bipolar Y listo santicos Yo lo que hago con la base Es quitarme las pequitas Comenten si a ustedes Les gustan más las chicas Con maquillaje O sin maquillaje En mi opinión personal ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué sabe mi papá? Sí, yo sé Pero dile que estoy ocupada Que yo sé Pero estoy trabajando Sentico Suena raro Pero una transmisión En vivo Aunque yo la disfrute Para mí es parte De mi trabajo Porque es parte De tenerlos entretenidos De ustedes De conversar con ustedes ¿Cómo le gusta? ¿Sin maquillaje? Bueno Yo no les terminé de contar Pero para mí Hay ocasiones Para estar con maquillaje Y ocasiones Para estar sin maquillaje Me estoy maquillando Para que ustedes me vean Ay, como cambia la luz El iPhone Qué feo Como que sé Qué marimaje Miren eso tú No estoy así realmente Miren Así estoy Horrible Ahí viene la pregunta Del millón iPhone o Samsung Un poquitico Para las ojeras No me gusta Cómo se está viendo Listo, santicos También me corrijo También me corrijo Un poco Las ojeras Y no voy a hacer El maquillaje Tan Como tan cargado Porque es un maquillaje Sencillito Creo que me quiero Poner un labialcito ¿Cuál de estos dos labiales Ustedes se pondrían? Rosadito O rojito fuerte Rosa o rojo Gracias por los santicos Que estuvieron desde el principio Bueno, aquí está El debate sobre iPhone Samsung Gracias a los santicos Que vinieron a la transmisión Desde el principio Y me vieron Y me vieron Desde que estaba en toallas Hasta allá Casi que termino Aún no termino Pero sí Rosa O rojo Yo mordiendo los labiales Rosa o rojo Santicos Ustedes deciden Rojo, rojo Uy, ustedes me quieren Deber ser rojo Y yo me quería ver Como más clarita Pero bueno Si ustedes dicen rojo Yo Rojo Rojo, rojo, rojo Ay, santicos También me pongo Un poquito de polvo Para que no me brille Tanto la cara Ay Todo el mundo dijo rojo Me vieron Y un rosado Bueno, soy un rosado Pero vamos por el rojo Me voy a maquillar Los labios Mirando la cámara Que de hecho Es bastante difícil La parte como que más Me cuesta el maquillaje Es los labios Ay, se me fue un poquito Yo les dije Que lo que me Peor que me pinta Son los labios Miren aquí Solo que lo trato De corregir Listo Rojo Uy, que fuerte Me va muy fuerte Quería verme algo Más fresca Pero ustedes lo escogieron Y no los voy a cuestionar Y bueno No me voy a poner sombras Cuando no tengo algo especial No me pongo sombras Pero voy a usar un poquito Como de bronze Para resaltar un poco Los pómulos Espero no se me haya ido La mano Santicos Usa esta marca De maquillaje de tu face Porque ellos están En contra del maltrato animal Y de hacer testeo En animales Y eso para mí Tiene un plus Gigantesco Así que si Sus hermanos Mamás Novia Etcétera Pueden ir Cambiando su maquillaje A un maquillaje más Pro con los animales Más bueno Que no lo Bueno, ustedes vieron El videíto del conejito Todo lo que les hacen A los animales Entonces ya Yo creo que ya Bueno, me falta el perfume Y digamos que una peinadita más Y estoy lista Y vestida por mis santicos Y arreglada por mis santicos Parece que voy a rumbiar Ahora me pongo unos tenis Como para suavizarlo Llegó la hora del perfume Santicos mío ¿Qué santicos? ¿Qué perfume usarían? Coco Chanel Bulgari Yo soy un amante De los perfumes Así que Tengo una variedad Bastante grande Pero ustedes ¿Cuál se pondrían En este momento? Coco Chanel Mademoiselle Es un Coco Chanel Que no es el clásico Sino es uno más juvenil Tiene un olor rico Tiene un olor como cítrico No es dulce Es súper rico El olor de este perfume Y el Bulgari Yo siento que es rico Pero es bastante sencillo Es bastante como Para ocasiones De hacer cosas rápidas Como lo que yo voy a hacer ahora Y ya Quiero que se estabilice La luz Coco Coco Bulgari Coco Chanel 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 ¡Ah! Ustedes son Ustedes sí saben Bueno Yo me echo el perfume Acá 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 Coco Me echo también Como acá Y me hago así Y listo Al papu siempre me dice Que me eche un poquito En la cara Así que me echen la manito Lo siento que me daño El maquillaje Hey hey Listo Santicos Ya estoy maquillada Su Santicos está maquillada Está lista Para la batalla Hoy voy a hacer Unas cuantas cosas Ay Santicos Quería recordarles Que si de pronto Ustedes están interesados En entrar en Mi Only Fans Tiene un 50% De descuento Sí Mira lo que dice Manuel Marta Todavía tienes el 50% En tu Only Sí Mi Only en este momento Está al 50% De descuento Queda en 10 dólares Nada más Por 10 dólares Pueden ver todas las publicaciones Que he hecho Que son como 195 posts Así que El link de Mi Only Yo siempre lo dejo En la cajita de información Pero es muy fácil Es Marta María Santos Only Fans Igual Les sugiero Que lo busquen En la cajita de la información De todos mis videos Está mi Only O en el link De mi video de Instagram Y miren esto Mi primera donación DJ Noise Que él siempre es súper lindo Conmigo Siempre Siempre Que yo hago una transmisión Él está ahí DJ Noise Mi amor Un beso muy grande Y no sabes Qué bien se siente Recibir Esos detallitos De parte de ustedes Sobre todo Porque ya viene el día De mi cumpleaños Y me pone muy contenta Así que bueno Si alguien quiere hacer Otra donación Yo feliz Miren Aquí el papo Acaba de poner El link De Mi Only Fans Para que entre en directo Mi Only siempre está En 20 dólares Ahora está En 10 dólares Por otra parte Las personas Que siempre han sido Amante a Patreon Y quieren entrar A ver mi contenido En Patreon Los primeros días del mes Son los mejores Para entrar a Patreon Porque puedes disfrutar De todo el mes De la membresía De todo el mes Tristemente Patreon tiene esa falla De que si te suscribes Al final de mes No te dures Sin poquito tiempo Hasta que entre el otro mes Por eso entrar ahora Es la mejor opción De verdad Santicos Estoy súper contenta A pesar como De los inconvenientes Que hubo en la transmisión De que se cayó un poco Hubo muchos Santicos Que estuvieron apoyándome Y que se divirtieron bastante Así que gracias por eso Hola Marlen Bueno Marlen Fue la promotora De que se cayera La llamada dos veces Una mentira Marlen Tranquila Que los Santicos Yo se caía Como que tú me llamabas Se caía la transmisión Se iban y volvían Si mami Yo sé Que mi papá está allá Apenas terminó la transmisión Yo hablo con ustedes Te amo guapa Amor Santicos Yo soy un sub de Only Josh Claro que sí Eres uno de mis mejores Subs en Only Además de Josh Estar en mi Only También compra Un contenido extra Que yo envío por privado Así que Josh Es de mis Only favoritos Miren que linda Me puse Ay Modestía aparte Santicos Pero si tú misma No te dices al espejo Que eres linda Si alguien no te lo dice Después te sientes mal Dítelo mucho A ti misma Obviamente sin caer En Narcisismos Y van a ir a extremo ¿Tienes una cirugía? No Santicos No tengo cirugías plásticas Hasta el momento Mis senos son naturales Mis nalguitas son naturales La panza Esta es natural Es natural Bueno Santicos Yo los voy a dejar Porque en este momento Tengo que ir a hacer Una vuelta súper importante Notaría Tengo que después Tal vez hacer mercado Grabar contenido Para Only Así que les mando Un beso Y gracias Son el mejor público De YouTube De verdad Santicos Un besito Bye Un beso ¡Sactor